Bendiciones, este día Dios te dice, no tengo, yo estoy contigo, porque aquel que empezó la buena obra la va a terminar, no te preocupes, él está en control, en una sala de espera, cuando el doctor está operando, hay un rótulo que dice, guarda silencio, el señor está trabajando en ti, guarda silencio, no te quejes, pídele al señor y él va a trabajar, a él le gusta trabajar en silencio como un buen cirujano, así que ten paciencia, espera, confía, levanta manos de agradecimiento, levanta tu cántico de adoración a él como señal de agradecimiento, confía en él y él hará, guarda silencio, porque Dios está trabajando, no te quejes, no te quejes, no te quejes, Él está trabajando a tu favor, confía, 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 porque planes, pensamientos de bien tiene para nosotros, Dios te bendiga, bendiciones, éxito.